Los Coca-Colos Cuchicuchi ¿No inventé? No inventé el nombre Así se llaman, así busquenlo Los Coca-Colos Cuchicuchi para ustedes Es un recuerdo que nunca se olvida Cuchicuchi Vamos a bailar con los Coca-Colos Cuchicuchi En esta noche para ustedes Para recibir la presencia De una pareja que baila muy bonito Una de las mejores parejas de baile Que están ya con nosotros en esta noche Que son, nada menos nada más Pili, Javier, Javier y Pili Estrellas de la salsa bailarines Y Ariel Pérez Y por supuesto Grandes amigos y mis compadres Por supuesto Ya están presentes aquí junto con nosotros Vamos a bailar Vamos a bailar con los Coca-Colos Cuchicuchi Un recuerdo que nunca se olvida Este baile con los policorros ¡Cuchicuchi! Hacer esa voz Samosón, samosón Samosón, samosón Samosón, como tantos El ritmo de esta charla Para disparar los Coca-Colos Y cuando ellas se demoren Para que la voz se encarre El ritmo de esta charla Para disparar los Coca-Colos Y cuando ellas se encarrean los Coca-Colos Y tienen que entrar en Palma Bailen, bailen Coca-Colos Bailen, bailen Para que la voz se encarre Bailen, bailen ¿Qué es lo que se volvió un matrimonio? Bailen, bailen Coca-Colos Bailen, bailen La canta Bailen, bailen El famoso Pílis Baila, cojador El famoso Es de defienda Bailen, bailen Coca-Colos El famoso Pílis Baila, bailen El bailador Baila, cojador Bailen Bailen Solo Bailen, bailen La canta Bailen, bailen ¡Vejos, que nie! Sí La canta Es un paquete A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!